As-salamu alaykum hermanos y hermanas en América Latina. Todos nosotros escuchamos sobre qué pasó en Francia, que estaban burlando de nuestro profeta Mohammed, la pasamentación se con él, como musulmanes en América Latina. ¿Qué debemos hacer sobre eso? Quiero hablar primero que los musulmanes en el mundo están recibiendo injusticia grande. Cuando equivoca a un musulmán, siempre los medios de comunicaciones generalizan y dicen que los musulmanes son terroristas, el Islam es terrorismo. Es mentira y a ellos no pueden engañar a la gente. Los musulmanes no somos perfectos, pero siempre nosotros dijimos, en cualquier país, en cualquier religión, en cualquier parte del mundo, hay gente que hace bien, hay gente que hace algo incorrecto. Eso es normal, pero la injusticia es aprovechar un error de una persona o de un grupo pequeño y generaliza ese error a todos los musulmanes en el mundo. Eso es lo que está pasando contra nosotros como víctimas. Esa es la parte de la injusticia que nosotros estamos enfrentando en muchos países en el mundo. Como el terrorismo es ya, es una marca registrada para los musulmanes. En la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los no musulmanes mataron 80 millones de personas. Ellos no son musulmanes. Mataron ¿cuánto? 80 millones de personas. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Mataron 80 millones de personas. Nadie dijo que ellos son terroristas. Nunca nosotros generalizamos. Había un grupo que se llama Cox Klan en Estados Unidos. Estaba quemando cualquier persona moreno, otro de religión en el cruz. Nadie habla de él. Ellos no generalizan. Los sionistas en Palestina, del año 48 hasta ahorita, mataron miles de niños, mujeres. Cuando ven a una persona que está defendiendo su tierra en una piedra pequeña y a todos es terrorista. Y cuando ellos bajan en el avión bombas que queman la gente, no son terroristas. Cuando salió un grupo que se llama ISIS, que en todo el mundo islámico, todos los musulmanes del mundo dijeron, ISIS no representa el Islam. Nosotros no tenemos que ver con ellos. Hasta ahorita, cualquier cosa pequeña relaciona el Islam con el ISIS. Cuando ellos nombran ISIS, todos abren los ojos y los oídos. Y cuando hacen los otros no musulmanes el terrorismo verdadero, la mayoría cierran los ojos y cierran los oídos. Esa es la gran injusticia. Cuando nosotros, a veces en América Latina, queremos entregar un folleto a una persona para conocer el Islam. A veces en el medio de comunicación le llamamos a nosotros terroristas. Los evangélicos hacen eso. Los testigos de Jehová predican su religión. Los otros hacen eso. Predican religión pacíficamente como nosotros lo hacemos. Pero para nosotros, eso está prohibido. O sea, son terroristas. Esa es la marca registrada. Esa es la propaganda. Esa es la gran mentira que ellos están publicando en el mundo para atacar. Es el odio que ellos tienen contra el Islam y contra los musulmanes. El Islam es la religión número dos en el mundo. Por ahora, en el 2050, un estudio hicieron, porque no son musulmanes, que va a llegar la religión número uno en el mundo. Más de 22% del mundo son musulmanes. Entonces, esa es la religión más pequeña. Cada seis horas en Alemania, una persona está abrazando el Islam. ¿Por qué? La propaganda, la mentira que ellos están diciendo en medio de comunicación, eso no está ayudando a ellos. Eso está contra ellos. Cuando la gente no es inocente, vean eso. Verifican en el Internet. Lean. ¿Qué es el Islam? Abrazan el Islam. En Francia, los musulmanes son, hoy en día, 8%. Hay 8 millones de musulmanes. Un estudio en Francia hicieron, en el año 2050, van a llegar los musulmanes, 18 millones de personas. De ese 8%. Esa es la preocupación que tienen ellos. Y después dicen que hay libertad de expresión y tenemos, es un país, democracia y libertad. Siempre, en el medio de comunicación, es el que la manejan los sionistas. ¿Por qué digo sionistas? Los sionistas, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, sembró ese país en el año 1948, en el medio oriente, donde hay musulmanes. La mayoría son musulmanes. Entonces, siempre, ellos, con su poder en Estados Unidos, ellos manejan mucho en canales o en redes sociales. Siempre ellos quieren mostrar que ellos son víctimas. Ellos son muy buenos. Y los musulmanes son demonios. Los musulmanes son terroristas. Cuando equivocan a un musulman, y a todos los musulmanes son terroristas. Es el que está pasando en Europa, o en Estados Unidos, o en varias partes en el mundo. Quiero hablar ahorita sobre qué pasó en Francia. El presidente Macron tenía dos meses. Fui a Beirut, cuando fui a la bomba en Beirut, en agosto. Y dijo varias veces que hay un periodo que está publicando fotos, borlando del profeta Mohammed. La bomba en Beirut, que eso, libertad de expresión. Hoy, el ministro de exterior de Finlandia, dijo algo de la verdad. Él no es musulman, pero dijo la verdad. Él dijo, yo no entiendo nada. Cuando nosotros borlamos de los negros, decimos racismo. Es un racismo. Y cuando borlamos de los judíos, decimos antisemitismo. Y cuando borlamos de las mujeres, decimos sexista. Y cuando borlamos de los musulmanes, decimos libertad de expresión. Él mismo no entendió eso, como está pasando en Francia. Insultar a un profeta de 8 millones de personas, eso es algo normal. ¿Eso es libertad de expresión? No. Insultar a la gente, eso no es libertad de expresión. Es un faltar respeto. Es un insulto y mala educación también. Y no hay un presidente, presidente como Macron, consciente, no sé si está normal 100% o no, como dijo el presidente Ardogan de Turquía, eso no es algo normal en un presidente. Él tiene que ir a un psicólogo. 8 millones de personas. Tú tienes un país, 8 porcentaje, y tú estás atacando a ellos. Cualquier persona, si tú vas a insultar a su papá, él va a molestar. Insultar a su mamá, él molesta. A veces los jóvenes, cuando alguien insulta a su jugador favorito o un equipo favorito, molestan. Y cuando insulta a nuestro profeta, el que él es más importante que nosotros, más importante que todo el mundo, es el mejor ser humano que Allah creó a él. Nosotros, ellos no quieren que nosotros molestamos. Entonces, hace dos meses hay una propaganda contra los musulmanes en Francia. Un profesor mostró para los estudiantes una foto borlando del profeta Mohamed como libertad de expresión. El profesor hizo un error. Y después, un joven también hizo un error, mató al profesor. Él hizo un error mostrando esa foto, porque eso no es libertad de expresión. Y el joven también hizo un error, él no tiene que matarlo. A él, él puede hacer denuncia, hace falta buscar la manera legal, pero él hizo eso. Ahora, ¿quién es el niño? La policía francesa mataron a él. Él tuvo un cuchillo, pero la mataron. Hay otra manera para atraparlo, para entender lo que pasó. ¿Quién está atrás? Es el joven, nadie sabe. Si la policía, mi hija francesa, hizo todo eso, cojando al niño para hacer eso, para hacer toda esa propaganda, nadie sabe. O él hizo mismo, defendiendo al profeta Mohamed, nosotros no sabemos. Dos días después, claro, todo el mundo estaba hablando del terrorismo, el islámico, como dijo Macron. Entonces, dos días después, dos mujeres musulmanas con velo, estaban caminando en París con sus niños. Venieron dos jóvenes franceses e intentaron matar a ellas. Una mujer musulmana recibió seis cuchillos, imagínate. Nadie habló, los policías no mataron a los jóvenes franceses. Ellos no son terroristas, recuerden, porque no son musulmanes. Ya, esa es la propaganda. Cuando tú eres musulmán, tú matas a una hormiga y a tú eres terrorista, todos los musulmanes del mundo son terroristas. Cuando miles que no son musulmanes hacen los actos terroristas, no son terroristas. Son locos, equivocaron. Es el que está pasando. Entonces, esos franceses que intentaron matar a las dos mujeres, no mataron a ellos. Ellos no hicieron mal en el punto de vista de medios de comunicación franceses. Y después, Macron dijo, nosotros no vamos a avarar esas fotos, no vamos a avarar, esa es libertad de expresión. Significa, vamos a seguir insultando a los musulmanes, insultando al profeta de ellos. Esa es libertad de expresión. En Francia hay un museo que tiene mil ochocientos cráneos de gente que Francia la cortaron la cabeza de ellos y todavía hay gente. En Francia se entra y otro, o yo, entra al museo para verle cráneos de mil ochocientos personas que Francia la tiene, cortaron la cabeza de ellos. Esa es libertad de expresión. Esa es la cultura. En Francia no está permitido a las mujeres con niqab o con velo a entrar en algunas partes como universidad u otras partes. En Francia, después de que pasó eso, cerraron en dos años. Cuando el problema del periódico, el que publicó la foto del profeta Mohamed Salazar, burlando de él. Trescientos setenta y cinco mosquitas. Hace días, agarraron más de cincuenta jóvenes y pusieron el cáncer. Entonces, es algo preparado. Entonces, eso es contra los musulmanes. Eso no es libertad de expresión a insultar a los otros. Ahora, hay algo importante. Como musulmanes en América Latina, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso es, nosotros, como amamos a nuestro profeta Mohamed Salazar, debemos, si tú amas al profeta, molestaste que alguien está porlando del profeta Mohamed. El primer paso es, vamos a aplicar la enseñanza del profeta Mohamed Salazar. Ellos quieren que nosotros alejamos del Islam. No, vamos a aplicar el Islam. Vamos a aplicar, enseñar a nuestros hijos la enseñanza del profeta Mohamed Salazar. Publica en las redes sociales sobre el profeta Mohamed Salazar. Invita a sus familiares al Islam. Entrega libro y folleto a su vecino, a su amigo, sobre el profeta Mohamed Salazar. El profeta Mohamed Salazar, Allah dijo en el libro sagrado del Corán, eres de una naturaleza y moral grandiosa. ¿Quién está diciendo eso? Allah. Allah es el testigo que el profeta Mohamed tiene morales muy grandes. Y Allah dijo también sobre el profeta Mohamed Salazar. Y no te enviamos, oh Mohamed, sino como misericordia a los mundos. Él es misericordia. Allah dijo eso. Entonces vamos a enseñar a la gente la enseñanza del profeta Mohamed y vamos a aplicar y vamos a seguir la enseñanza del profeta Mohamed Salazar de todo el paso de la vida de nosotros. Esa es la mejor manera de responder a ellos. Número dos, cualquier producto francés. Vamos a dejarlo. Compra de otro producto. A ellos más importante el dinero, la economía. Macron, el gobernador francés, ellos están fallando como políticos. Entonces para tapar la falla de política de ellos, ¿qué hacen? Vamos a atacar a los musulmanes para que los franceses estén ocupados en otra cosa. Vamos a dejar cualquier producto de Francia. No la compra de aquí o de cualquier país que ustedes van a viajar. Esa es la mejor manera para responder. Es el insulto a nuestro amado el profeta Mohamed Salazar. El profeta Mohamed Salazar dijo, si una persona proteja la espalda de su hermano musulmán. ¿Qué significa proteger la espalda? Si alguien va a hablar mal a su hermano musulmán, cualquier hermano musulmán, cualquiera. Si alguien va a hablar mal de él, le va a decirle, por favor, no habla de mi hermano musulmán. Allah va a protegerte del infierno el día del mes final. Entonces no dejar a alguien hablar mal a su hermano musulmán, cualquier hermano musulmán. Allah va a dejarte del infierno. Ahora, imagínate, están insultando a su amado profeta Mohamed Salazar. Por lo menos, ¿qué tenemos que hacer en redes sociales? Diga que yo estoy contra eso. Publica la enseñanza del profeta Mohamed. Esa es la manera que nosotros podemos responder, enseñar la enseñanza del profeta Mohamed Salazar. Alejar de los productos franceses y mostrar nuestras opiniones. Que nosotros como musulmán en América Latina estamos contra insultar no solamente al profeta Mohamed Salazar. Cualquier religión. Nosotros no aceptamos a insultar a cualquier religión, cualquier creencia. Así falta respetarla. Eso es la libertad de expresión. Diga su opinión. Pero no falta respeto a la creencia de nosotros. As-salamu alaikum.